Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy conectamos con Aitor Céspedes, desde Murcia. Hola Aitor. Hola, buenas tardes, Juanjo. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por participar. Y también con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal, Aitor? Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, pues hoy el programa de coloquio lo vamos a dedicar a comentar algunas afirmaciones y análisis que realizaron dos discípulos de Gustavo Bueno recientemente, haciendo una comparación, una confrontación entre los principios nuestros del MCRC y la filosofía del materialismo filosófico. Entonces, bueno, realmente yo no sé casi ni por dónde empezar, pero bueno, hay varias ideas centrales, casi quizá a Pedro le vamos a dejar a Aitor que como más versado en filosofía, por lo menos que yo, pues que nos introduzca un poco y a ver luego por dónde seguimos, porque no queremos dedicarle un programa largo. Y bueno, sí que hay ciertas puntualizaciones que creo que debemos hacer. Bueno, realmente a lo que existimos, como bien has dicho, es una auténtica ceremonia a la confusión de dos discípulos de Gustavo Bueno, que realmente estaban intentando hacer una crítica de la teoría de Antonio García Rivijano, de la teoría que defendemos en el MCRC, pero sin conocer realmente esa teoría. De hecho, ellos mismos reconocen en ese propio vídeo que no la conocen muy bien, que no lo han leído mucho o que no lo han escuchado mucho. Lo cual ya de entrada asusta y parece como mínimo una temeridad. Por simplemente apuntar y señalar los temas centrales, por no alargarnos mucho porque esto daría para muchísimo tiempo, yo quiero iniciar con esa confusión que tenían al principio entre legitimidad y democracia. Ellos decían, bueno, actualmente en España, ¿cómo que no estamos en una democracia? Estamos en una democracia porque la gente no se revela contra el régimen. Es decir, cualquier régimen o cualquier estructura política en la cual sus habitantes no se rebelen directamente contra el poder que gobierna, ya se consideraría democracia. Por tanto, la Alemania nazi sería perfectamente una democracia, o cualquier sistema estable, y la inmensa mayoría de sistemas son estables, porque los inestables no suelen durar mucho, serían llamados democracias según esa lógica. Y realmente lo que se va definiendo era lo que conocemos como legitimidad, es decir, la aceptación de la población hacia el poder político. Lo cual no tiene absolutamente nada que ver con los sistemas políticos en cuestión, como es el de la democracia. Porque, como bien sabemos, la democracia versa fundamentalmente en dos requisitos, separación de poderes y representación mediante diputado de distrito uniluminal. No sé si quiere añadir algo más, Pedro, con respecto a este asunto. Sí, bueno, en realidad, es que claro, yo creo que estamos mezclando cosas distintas. Si se mezclan filosofía con conciencia jurídica, que es ciencia, si queremos decir por qué es ciencia, o con el constitucionalismo, con la teoría del constitucionalismo, definitivamente es imposible llegar a algún acuerdo. Es como hablar de mecánica y contestar hablando de botánica. Pues no tiene ninguna razón de ser. Yo entiendo que, además, hay bastantes... Ya solo de lo estrictamente filosófico decir que Antonio García Trevijano es un idealista, o el idealismo yo creo que no es conocer, como tú has dicho, la obra. Yo creo que Antonio era todo menos idealista y su pensamiento así lo requiere. De hecho, en varias ocasiones, incluso en la teoría de la República, dice expresamente que solo en la mística platónica se puede entender que las ideas provienen de las ideas, sino que las ideas provienen de la propia acción y de la realidad social, de la interacción social. De hecho, por eso uno de los autores, por mucho que se diga que debe de los hombrosajones, no sé si lo diría un poco también en ese sentido un poco despectivo, desde el punto de vista estrictamente materialista, no, tampoco, tampoco conocer el pensamiento de Antonio García Trevijano. O sea, yo, los autores fundamentales del derecho, que como son Yering y Yeliner, ni se nombran, ¿no? Toda esta teoría de los ascendentes y los descendentes, ¿no? Yo, con todo el respeto a la filosofía de Gustavo Bueno, entre esto y los nueve poderes, me recuerdo un poco al puente hacia la felicidad de la Iglesia de la Cienciología, casi, o sea, algo así parecido. Pero, en fin, o sea, el sentido de lo que es la lucha por el derecho, como creador del derecho, encontrar de las ideas, a lo mejor, histórico-evolucionistas del derecho, como de Yerinek, perdón, de Sabiní, que era la idea que tenía de Sabiní, que la contradice Yering en esa obra que tiene la lucha por el derecho, fundamentalmente, son las inspiradoras, realmente, de toda la teoría social y del sustrato filosófico de la teoría de la acción de Antonio García Trevijano, que es todo lo contrario al idealismo, ¿no? O sea, una cosa es tener un ideal y otra es ser idealista. Yo creo que, en cualquier caso, en la teoría de Antonio García Trevijano, la acción es fundamental y la acción es lo que manda, ¿no? Y lo que ordena esa teoría institucional, que es, en realidad, lo importante, ¿no?, las instituciones. Completamente. Además, como dices, hay que reconocer completamente a Antonio García Trevijano porque no lo han leído, y, de hecho, el bebé de toda la filosofía política de la historia, ¿no?, empezando de los antiguos griegos hasta la actualidad. Y esa es una parte de la base de la teoría de Antonio García Trevijano, en la que, por supuesto, hay muchos autores anglosajones, porque hay autores anglosajones de sacaos, pero otra parte fundamental, él, incluso, la ponía por encima, era la propia acción, la propia acción que él había tenido durante la transición, cómo va creando, sacando conclusiones, a partir de la experiencia, exactamente. Luego, otro apartado que me parece también completamente vital, y que tiene que ver, te lo voy a enlazar, con ese aire despectivo, ¿no?, que se le dice, bueno, esos son de autores anglosajones, o se inspiran en autores anglosajones, y aparte, en la cual se contradicen, porque, por un lado, dicen que la representación es metafísica, es una cosa así que no se puede tocar, una cosa que no existe, sin embargo, luego dicen que el régimen que tenemos actualmente en España sí que es representativo, y, por otro lado, dicen también que, bueno, que la representación fue algo medieval, que se inventó en la Edad Media, también como algo despectivo. ¿Y qué? Qué maldad que sea medieval, las catedrales góticas también son medievales, y no por ello la vamos a destruir, ¿no?, porque, bueno, esto como es medieval, la vamos a destruir. Ha sido de palwa, sin ir más lejos, ¿no?, que es muchas veces pensado. Y, además, en este tema, en esa, la oposición del idealismo, o materialismo, si lo quieres llamar, pues, yo, francamente, te digo, yo siempre he hablado con Antonio, en la, siempre la polémica que es en Hallesmith, los repúblicos somos ennistianos, es evidente, ¿no?, en todo caso, no somos gersinianos, no somos idealistas. El tema del juez constitucional nos parece una aberración, por ejemplo, eso es algo fundamental en cuanto a la posibilidad de cualquier juez de declarar la inconstitucionalidad de la norma, ¿no?, esto es algo fundamental también en la teoría de las instituciones jurídicas de Antonio García Trenijano, el principio de la unidad de jurisdicción, que no puede ser fraccionada, en contra del tribunal constitucional, que él llama tribunal constitucionario en cuanto permanente creador de la legalidad, ¿no?, en ese sentido, en esa dinámica, en esa oposición entre enfrentamiento dialéctico, entre Kelsen y Smith, nosotros, desde luego, somos mucho más smithianos que kelsenianos, eso no hay ninguna duda, igual que somos mucho más Yering que Sabinín, ¿no?, de la misma manera. Yo creo que me hables y me profundices un poco, porque tú sabes mucho más que yo, porque yo en derecho soy un bastante ignorante, pero simplemente por estudiar la obra de Antonio García Trenijano, ya sé que es una burrada aquello que dijeron de que la representación es imposible porque es pura metafísica, un individuo no puede representar a un colectivo como forma de desechar que lo del distrito uniniminal no vale para nada. Como tú sabes mucho más que yo, quiero que... No, 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 no es más que yo, sino es una cuestión esencial. O sea, decimos o partimos de la base que un individuo no puede representar a un colectivo, pero, ah, amigo, ¿un colectivo que es un partido político sí que puede representar a un individuo? ¿Cómo salimos de esta? Porque eso es lo que hay ahora. Ahora no es que ojalá ahora pasara eso que tú dices que un individuo represente a un colectivo, porque eso es la representación, el mandato Siempre digo cuando decís eso de que un colectivo no puede representar a nadie, un colectivo puede representar, imagínate ahora que tenemos aquí a Pedro que vas al notario y le dices que quieres que te represente una persona jurídica, salvo, creo que hay algunas excepciones que se puede pero el notario te iba a decir a ver, si te representa una persona jurídica la persona jurídica actúa a través de representantes apoderados y esos apoderados van a representar a la persona jurídica y los intereses de la persona jurídica, entonces ya no le pueden representar a usted porque va a representar a dos personas diferentes a una física y a otra jurídica y entonces el notario te recomendaría que nombraras a un apoderado persona física de tu confianza claro, la representación no es una falsedad es tan real como el mandato o sea, es decir hasta las instituciones a través de la tutela en el derecho el apoderamiento mercantil la representación al legal quiero decir eso son son realidades tangibles no nada metafísicos es que claro llamar metafísico a lo que no se entiende también yo creo que es un error una falta de modestia intelectual en este sentido vamos a aceptar que la venga ellos establecieron que la representación era inviable porque todos los intereses de un distrito se disolverían en el marasmo de la acción política venga vamos a aceptar que la representación es muy difícil o que no que no lo es pero imaginaos que sí vale si va alguien representando en el pueblo donde vivo en la provincia bueno la provincia es muy grande en el distrito la monada y va a ir se le va a pagar un sueldo y va a ir a trabajar a la asamblea nacional oye pues tendré que tendré que elegir yo quién va vamos a decir independientemente de que ya la representación la vamos a dejar aparte como tú vas a tener un cargo en nombre aunque no haya representación no entro en nombre de esta demarcación oye pues tenemos que ¿qué pasa? que aquí te va a nombrar el oligarca no pues le vamos a nombrar por mayoría por lo menos es que vamos me parece algo básico pero es que no sea por el nombramiento por la designación esto que dices tú además del tema de la representación que no representan los intereses del distrito que no pueden ser representados bueno pues esto es muy sencillo yo digo ahora mismo que en un estado tabaquero de los Estados Unidos cuyo distrito que allí sí que hay representación se dediquen al cultivo del tabaco que un jefe de un partido si no hubiera representación dijera que porque su partido lo manda se iba a prohibir el tabaco de raíz y no haga cortar la producción del tabaco veremos la diferencia que hay si hay representación con un diputado de ese distrito que dependa a su elección de las personas que allí viven del tabaco o sea de un partido alejado de ese distrito en el que le pongan en una lista los genifaltes de aquel partido por intereses de la política no de lo político claro que sí que está representado los intereses del partido perdón del distrito o de la población no sé si de Burgos o de Alabama o de donde fuera en ese caso porque si no a ese representante le descrevejan o sea es que es evidente porque cuestionarse cuál es la materia de la representación pues la respuesta es muy sencilla el poder eso es la materia el poder político eso es lo que hace la representación la representación al fin y al cabo lo que hace es transformar junto con la separación de poderes la potencia la potencia de lo político en poderes separados y contrapuestos entre sí eso es lo que hace y esa es la función principal lo que sucede es que ellos parten de una premisa falsa y tú has dicho bueno es que ellos llaman metafísica a lo que no entienden a lo que no entienden o a lo mejor también a lo que no encajan dentro de su marco filosófico lo que no está dentro pues es metafísico y lo desechamos pero es que ellos parten de la premisa de que el pueblo también es metafísico es una cosa así que hay muchos pueblos dentro del pueblo diciendo que al final no todos los individuos pensamos igual claro que no evidentemente no todos los individuos pensamos igual pero cuando hablamos de representación en este caso de distrito uninominal estamos hablando de los intereses de la mayoría porque al final la democracia es hablar de la fuerza de la mayoría y tienes unos intereses comunes y ese diputado va a defender dichos intereses comunes no además Antonio eso del pueblo también otra cosa que siempre es una palabra de la que voy él cuando hablaba hablaba de los gobernados y eso sí que es indudable que somos gobernados eso sí que no es nada idealista que somos gobernados eso es algo evidente y prensil incluso somos gobernados eso Antonio la palabra pueblo la odiaba tanto como que se llamaran los que se autodenomiaban trevijanistas llamarse trevijanistas no hay trevijanistas y además aunque no haya intereses comunes pues ¿y qué? pues es muy difícil que haya intereses comunes habrá un interés mayoritario voluntad general nosotros no creemos tampoco creemos que exista puede haber un interés general que es como se le llama a la síntesis de intereses derivados pues bueno de una votación mayoritaria si vamos a hacer un puente por ejemplo para cruzar un río pues no eso no es interés será un interés mayoritario porque al barquero que se dedica a cruzar a la gente de una orilla a otra del río pues no le interesa el puente pero a la mayoría de los pueblos que están a una y otra orilla del río seguramente sí le interese nosotros no tampoco le llamamos voluntad general la voluntad general de Rousseau también es metafísica tampoco no existe para nosotros hay un interés general un interés común que no es unánime sino que es los candidatos que ofrecen o sea en vez de en vez de como quizá ocurriera en las cortes de León en el siglo XII o en las cortes medievales los burgueses vamos los que vivían en los burgos en las ciudades le pedían al procurador bueno di esto di lo otro esto es lo importante aquí se invierte en un en un sistema de representación política parlamentario o democrático se se invierte o sea es el candidato el que ofrece bueno para los problemas que aquí hay presentes yo os propongo esto creo que esto es lo mejor y sencillamente los ciudadanos pues eligen lo que mejor les parezca y y por qué le vamos a llamar intereses comunes ni generales ni voluntad general no da igual es el resultado de la elección que se ha producido y nada más no parece tan difícil una confusión también en el término de no saber diferenciar lo que es representativo de lo que es representante de algo ¿no? Aitor ¿no te parece eso también? yo creo que algo de eso Aitor también fueron por ahí porque decían bueno el PSOE sí que representa a la sociedad española porque hay una parte grande de la sociedad española que se identifica que es la palabra clave la palabra real con lo que dice el PSOE claro que sí pero eso no tiene absolutamente nada que ver con representar yo siempre pongo el ejemplo de Berlusconi Berlusconi es el típico la típica figura representativa del estereotipo de italiano aunque que hemos tenido siempre en la cabeza sea más real o no pero en su vida ha representado a un solo italiano por lo menos políticamente hablando no desde luego que no porque ningún italiano ha tenido la oportunidad ni la posibilidad de elegirlo esto es muy muy claro y por ejemplo siguiendo hasta el extremo lo que yo escuché te has cargado el derecho a mercantil de un plumato entonces todas las sociedades de capital son absolutamente imposibles porque son claro es pura metafísica telefónica es pura metafísica iberdroga es pura metafísica porque en realidad su construcción está basada en algo tan metafísico como la creación de una persona jurídica que coño eso sí que es mayor idealidad que esa yo creo que difícilmente imaginable y vaya yo creo que la factura y eso sí que es material e intereses materiales que las pasan todos los meses ellos no entienden una cosa que es el estado es la personalidad jurídica de la nación es que esto es fundamental y eso yo creo que no es entendido entonces claro si asimila la nación y el estado esa diferencia pues es imposible llegar a ningún lado un buen entendimiento sí completamente de acuerdo por ir avanzando y quizá terminando no sé según veáis vosotros una crítica también que hicieron pero que no la han hecho solamente estos dos discípulos de Gustavo bueno que ya la he visto varias veces contra nosotros esa asim semejanza entre la democracia del antiguo Atenas con la democracia representativa entonces usan la crítica que se hacía los antiguos filósofos con respecto a la democracia ateniense bueno que de generan demagogia o enoclocracia bueno pero no tiene absolutamente nada que ver con la democracia representativa que de hecho de alguna forma también se inspira la síntesis de Aristóteles de Polivio es decir un equilibrio entre monarquía aristocracia y democracia precisamente para evitar esas degeneraciones o minimizarlas y claro no puedes hacer una crítica de algo que no estamos proponiendo porque la democracia ateniense no tiene nada que ver con la democracia representativa que proponemos y luego había el tema también que parece interesante también la crítica de la ascensión que es una cosa de la que nosotros pues hablamos bastante y en la teoría de la acción de Antonio García Treijano no es el único es un requisito sin ecuano para la ruptura con lo que hay pero por sí mismo no va o sea que la ascensión no va a ningún sitio ¿no? yo siempre cuando a mí me han dicho esto intento hacer un pequeño experimento de hipótesis que tú por ejemplo y nosotros en nuestra comunidad de propietarios nadie acuda a una junta de la comunidad de propietarios solo acuda a uno se erija como presidente y representante de toda la comunidad de propietarios y decida hacerse una piscina para el suelo o una zona comunitaria y pase una derrama a todos los propietarios o sea eso es porque sería tendría bueno pues las potestas para hacerlo ¿no? efectivamente pero efectivamente no tendría la autoridad propia de que da la legitimación yo creo que ese señor saldría por la ventana o le quemaría a la casa al día siguiente y eso nos llevaría a ningún sitio pues eso eso en eso fundamentamos nosotros la la lo que pasa es que a ellos les da igual exactamente la forma de gobierno o eso dicen les importan cuatro cosas ¿no? que podemos llamar incluso ellos dicen filosóficas pero podemos llamar incluso culturales y independientemente de cómo sea la forma de gobierno les da igual mientras cumplan esas cuatro cosas o esa batalla cultural que también ellos tienen pues les es indiferente completamente indiferente sí sí otra crítica que hacían a Antonio yo creo que de lo que yo me tome nota es de que la la política no es una ciencia y que Antonio configura la política como una ciencia como efectivamente así es ¿no? sí la la ciencia la ciencia del poder es esa división que hacen ellos de de la de la ciencia ¿no? y tal yo a ver hay una división en cuanto a la ciencia de la que parte Antonio García Trevijano que es la ciencia de la naturaleza y las ciencias de las ciencias sociales él definía la política como la ciencia del poder ¿no? y como ciencia social y y una diferencia esencial y que también él da bastante importante es a la epistemología a la a la manera de afrontar estos estos campos científicos el de las ciencias naturales o el de la ciencia de la acción humana y la la metodología que exige cada una por ejemplo en las ciencias naturales el método es el método experimental el método experimental mientras la ciencia social es el arreolístico y el adictivo por ejemplo de axiomas en axiomas esto lo decía también por ejemplo con Mises en la acción humana en su obra la acción humana ¿no? hay un axioma básico que es el hombre actúa y a partir de ahí hay que empezar a desgranar las consecuencias por la experiencia a través del método apriorístico y deductivo lo que hay mientras por ejemplo en las ciencias naturales lo que se estudian son cosas lo que se estudia en las ciencias sociales son ideas lo que se estudia en las ciencias sociales son cosas perdón en las ciencias naturales cosas directamente observables bueno un microscopio un telescopio pero son cosas que se observan mientras que en las ciencias sociales las ideas no son observables solo pueden interpretarse a la luz de una teoría en las ciencias naturales existen relaciones constantes mientras que en las ciencias de la acción humana todos son variables ¿no? y además en las ciencias naturales y esto lo decía no Antonio García Trevijano ni como digo Mises sino también había muchos autores como Polanyi como Oakeshout que decían que por ejemplo en el mundo de las ciencias naturales no se conocen las causas últimas sino que las relaciones son de tipo funcional siempre nunca llegas a la causa última toda causa y una causa anterior y nunca se llega a la causa última ¿no? pero mientras que en las ciencias naturales la última causa es la acción humana propiamente dicha el actuar de las personas y la experiencia de las personas que generan esas ideas entonces si tú estudias los hechos sociales con las técnicas las ciencias naturales pues puedes llegar a situaciones catastróficas como la eugenesia o como la crisis histórica nos ha demostrado de muchas barbaridades que hemos visto o que hemos vivido a la historia de la humanidad pues yo creo que nos quedan un par de puntos para para no para no pasarnos de media hora y uno pues sería que mantenían que que la teoría pura de la república la teoría pura de la democracia son son formalistas y y claro ellos son materialistas y consideran que que la materia nunca puede ser determinada por la forma y precisamente García Trevijano pues afirma a lo contrario que toda sobre todo en la política la materia política la materia social ha estado determinada a lo largo de la historia por por las formas de gobierno por la autoridad por la forma de ejercer la autoridad es que es casi de perogrullo decir esto es decir que la forma política condiciona sustancialmente la forma de gobernar y por tanto del poder político lo dicen y dicen bueno claro que la forma política condiciona la forma de gobernar es casi de perogrullo pero a veces ellos tampoco explicaban nada ellos soltaban sus premisas pero tampoco justificaban su sería la materia que la forma nosotros afirmamos que la forma de gobierno que las formas políticas si determinan la materia lo político la materia social es lo que decía que los gobernadores tienen a los gobernadores perdón que los gobernadores tienen a los gobernadores que se merecen al revés son los gobernadores los que tienen a los gobernadores que realmente se merecen sí entonces esa es la primera y recuerdo que en el en el capítulo del del factor republicano que se dedica a la materia republicana porque precisamente el factor republicano tiene dos capítulos que uno es la forma republicana y otro es la la materia republicana entre otros capítulos y ahí precisamente en el capítulo dedicado a la materia republicana es donde explica claramente cómo los tipos de autoridad que se han ido impuestos a lo largo de la historia determinan claramente la la materia social dominan la materia social con una con un tipo de autoridad diferente en función del distinto régimen o forma de ejercer la autoridad y va y ponen los ejemplos de la edad media es una autoridad eclesiástica en el feudalismo es una autoridad militar en la monarquía es una autoridad aristocrática y así sucesivamente en la república de Estados Unidos es una autoridad meritocrática y representativa y así hasta que llega al estado de partidos en el que la la autoridad que determina y que domina la materia social y a lo político es la la autoridad partidocrática la autoridad de los partidos y pone varios ejemplos más y creo que que hay pruebas fehacientes históricas de que estos tipos de formas de dejar de la autoridad han moldeado claramente la materia social y lo político y luego también preguntaron se estuvo hablando sobre cuál es la materia de la representación por igual que la materia de la república es lo político y es la cosa pública eso es muy evidente la materia de la representación bueno podríamos decir que es la síntesis políticas que no son sumas de intereses como nos referíamos antes sino que es una síntesis política que el representante político realiza a través de su programa político que también se vota un programa político porque ellos defendían la partidocracia como diciendo que el votante vota un programa político bueno el que vota un programa político serio es el que vota en un sistema uninominal mayoritario porque hay una persona con hombres y apellidos que responde personalmente de ese programa o sea que tampoco en un en un sistema proporcional se vota en un programa realmente lo que se hace es una adhesión integración integrante porque se identifica el votante con un partido y eso produce integración integración de las más grandes de Estado que es la base del autoritarismo desde desde principios del siglo XX hasta y lo continúa siendo es que de hecho eso es metafísica tú no puedes votar a un programa tú puedes votar a una persona que dice que va a defender ese programa o puedes votar a un partido que dice que va a defender ese programa la diferencia cuál es que tú a esa persona la puedes controlar o tienes si no defiendes el programa lo puedes echar tú a un partido votas a un partido que dice que va a defender un programa pero no tienes absolutamente ningún poder para hacer que ese partido cumpla ese programa por tanto el partido va a hacer lo que le dé la gana claro sí porque además la identificación impide que el que vota a un partido si le defrauda pueda castigarlo votando a otro porque es que no puede votar a otro porque el suyo es ese y sobre todo cuando ya la identificación en amplias capas de la población es profunda que como pasa en Europa y sobre todo en España hay una identificación muy clara pues como como el que es del Barcelona pues no soy del Barcelona y no es penalti entonces ahí no hay posible reacción anticipada no hay castigo es adhesión y el último punto que me gustaría tratar es que bueno la acción nuestra donde conduce que exponían que que el MCRC no tiene fuerza no va a ningún sitio puesto que no puede no puede cambiar la forma política puesto que nada somos una acción de ciudadanos ahí y como no seamos un millón o dos o diez pues no podemos tener fuerza y es imposible muy bien pues entonces no hacemos nada no se producen propuestas políticas de ningún tipo en la sociedad civil hay que aceptar el sistema simplemente identificarse o no mediante ese poder ascendente que que se la suma de todos los poderes ascendentes de los gobernados pues pueden aceptar o no eso es mucho más gaseoso que actuar yo por lo menos les decimos a nuestros conciudadanos lo que creemos que es mejor y expandimos estas ideas esperando que 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 mediante la acción colectiva pues vayan siendo conocidas en la sociedad para algún día ser hegemónicas claro eso es el tema de la hegemonía que ya hablaba Gramsci de la hegemonía cultural por ejemplo y bueno por ejemplo el partido comunista en la revolución soviética no era gran cosa tampoco y fíjate hasta donde ya el asunto después se trata de la conquista de la hegemonía cultural y de que las ideas vayan calando en la sociedad y que se vaya dando cuenta y despertando en conceptos tan elementales como es la democracia formal por ejemplo seguir más lejos y a partir de ahí pues esto no es una tarea que se ha de estropiar alguna generación o horas de una generación quizás lo sea de varias esto es así y además al que esto no sé ahora si está quizá en teoría por la república general al final con la vulneración constituyente pero creo que no puede ser si lo dijo lo dijo Antonio en bastantes ocasiones que ya no nos mueve no es que al repúblico no le mueve el objetivo final al repúblico le mueve un motor interior no un objetivo externo lejano alcanzable o difícilmente o poco alcanzable es que no mide el que tiene la pasión de la libertad colectiva no mide no cuenta el tiempo para alcanzar el objetivo sino que se ve impulsado por una fuerza interna a actuar y nada más yo no mido a ver si nos conocen un 1% o un 3% de la policía española simplemente me parecen las ideas adecuadas quiero ser libre quiero que lo sean mis compatriotas y se lo digo y con eso no voy a decir que me vale pero podría decirlo es que no voy esto contando es que esto es muy largo es que yo no sé lo largo que es y ahí está el motor interior por propia dignidad nos achacaban que la abstención no va a ningún lado muy bien para mí sí va vamos a hacer abstracción ya de la deslegitimación del régimen porque eso exige una abstención mayoritaria mi abstención individual salva mi dignidad por propia dignidad yo no voto yo no participo en un engaño es como si como si aceptara participar no sé en cualquier partido de tenis donde yo estuviera con las piernas atadas y el contrincante libre con las piernas que puede moverlas entonces hombre pues sería como voy a partir eso es un engaño vamos a jugar con las mismas reglas al tenis y que gane el que juegue mejor entonces por propia dignidad para eso vale la abstención para no mancharse para no mancharse con la corrupción con una práctica indigna de acuerdo y eso es lo que y bueno creo que hay algunos puntos pero bueno ya un vídeo más de media hora yo creo que es muy largo así que si si no tenéis nada más que añadir que si lo pensáis algo seguro que lo tenéis yo no no en principio yo creo que ha quedado todo claro por lo menos lo más importante si comparto por mi parte nada más que añadir y un placer haber estado con vosotros Juanjo y Pedro igualmente y muchísimas gracias a los dos por participar y nada y y nos veremos en un próximo coloquio y análisis y a los oyentes muchas gracias por por vuestra atención y os esperamos en en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos de Libertad Constituyente Televisión